El pollo se cocinaba en el lanzador, el beso nos va a ocupar, así que vamos a entender, de ti que me voy a ocupar, así que el collo se mueve en el pollo, por favor, mueve en el pollo, por favor, mueve en el pollo, por favor, mueve en el pollo, que está en el lanzador. ¡Cuidado con el pollo, compadre, no! ¡Eso es el grupo reflejo! ¡Ey, ey, 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 ey! Y seguimos platicando de qué situación, y yo no me he cascañado por educación, y seguimos platicando de qué situación, y yo no me he cascañado por educación, en eso llegó el marido, ahí la cosa cambió, hoy que me sirvió lo mismo, eso sí no me gustó. Mueve en el pollo, por favor, mueve en el pollo, por favor, mueve en el pollo, que está en el lanzador. Mueve en el pollo, 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 mueve en ¡Suscríbete al canal!